Saludos, saludos, muy buenos días para todos los suscriptores del canal La Familia Recio. Saludos mi gente, le hablo Fausto Recio. Aquí le estoy mostrando, miren que belleza, son las 7 de la mañana me levanté. Hoy amanecimos aquí en el campo. Estamos en la casa de los padres de Jacqueline. Bueno, esto es un campo aquí que cuando yo visité, la primera vez que visité aquí, siempre me gustó. Ahora está un poco de sequía, pero esto siempre es bonito, verdecito, siempre está verde. Y me ha gustado bastante, me ha gustado bastante que llegué a una conclusión ayer. Yo le había hablado a Jacqueline de aquí arriba. Yo le dije a ella que yo siempre he querido tener una casa en el campo. Pero le voy a decir la verdad, más linda que de aquí, no creo que me la pudiera encontrar. Ayer estábamos aquí con las vacas. Y yo le dije a Jacqueline, que llame a su papá. Y le pregunte, que yo quiero que me venda unos mil, dos mil metros aquí arriba, donde está la vaca comiendo. La insistí, la insistí, la insistí, hasta que llamó y hablé con él y me dijo que sí. Y ayer, bueno, hoy vamos a marcar aquí, miren, de donde usted ven que yo estoy grabando, aquí arriba, de aquí vean, todo esto, desde aquí arriba va a ser la casa. Que vamos a hacer la familia Grecio. Si usted imagínese, mire la vista que usted va a tener cuando usted se levante, cuando usted cocinando, cuando usted sentado en el patio. Usted va a tener toda esa vista, de toda esa foresta, a todo alrededor. Habían todos los animales cantando, yo voy a tener todos mis gallos sueltos por ahí, en jaula, las vacas sueltas para allá abajo. No sé ni cómo, no sé ni cómo explicarle más. Para mí esto va a ser el sueño mío hecho realidad. Porque esto es algo que yo siempre lo he anhelado desde muy niño. Siempre tener una casa en el campo. Gracias le doy a Dios, gracias le dio a Dios que me dio la oportunidad. Que ayer se pudo realizar uno de mis logros que se necesitan también para, tú sabes, para uno ponerse a construir una casa acá. Miren desde aquí arriba, donde ustedes ven esos, esos son los palos de luz. La luz está aquí mismo. Miren esos son los tanques de agua. Allá abajo está la casa de los padres de Jacqueline. Desde aquí vamos a empezar a trabajar, a que le metan la pala para que anivelen esto aquí y lo pongan llano. Lidax, wow. Esto sí que va a quedar el cabrón. Este le digo. Ay, ay, ay. Me siento en la nube ahora mismo porque le digo que... Entonces lo que pasa es que estoy un poquito retirado, como una hora y media de donde yo soy, de allá, del área turística. Pero está bien, yo nada más tengo que montarme en el carro. Cuando quiera playa me voy para el carro, me monto en el carro y nos fuimos para la playa. Aquí tenemos ríos. Mucha gente buena, sí, mucha gente buena. Mucha gente, mucha gente humilde. Mucha gente bonita. Mucho corazón bonito. Sí. La mayoría de las personas que viven aquí en este campo tienen familiares que viajan. Esto es una chulería, mi hijo. Y allá viene el hombre, ese va a ser el que va a trabajar conmigo aquí, atendiendo los animales míos. El papá de él es el que atiende los otros animales, el papá de Jacqueline. Y ahora le voy a preguntar. Bueno, mi gente, aquí tengo al amiguito José. José es uno de los que es encargado aquí. Como yo le dije, cuando yo construya esto aquí, el hombre va a trabajar conmigo, directamente conmigo. José, yo quiero que tú, ¿qué tú tienes para decir? Un ejemplo ya de esta construcción que yo pienso hacer aquí. ¿Cómo tú crees que se vaya a mirar esto aquí? No, que es un paisaje precioso. Ya tú ven como se ve todo. Esto es aquí, high class. Entonces, esto ya, aquí no hay que hacer más nada. Nada más construir y darle para adelante. Yo quiero que usted le mande un saludo a todos los suscriptores de la familia Recio. Invítalo a que vengan para acá a vacacionar y a pasear para acá, para Sabaniglesia. Todos son todos bienvenidos para acá. Esto es Sabaniglesia aquí. El instituto de Sabaniglesia en playa. Ya ustedes saben, vean lo bonito que se ve esto. Precioso para acá. Ya ustedes ven. Familia para la familia Recio. Como les dije, desde aquí arriba vamos a fabricar la casa de la familia Recio. Eso se va a empezar a construir lo más rápido posible. Nada más necesitábamos la aceptación del papá de Jacqueline. Y ya lo dijo que sí ayer. Vamos a meter mano y vamos a subir esto rápido para venir para acá más menudo. Así que ya ustedes saben, cuídense mucho. Yo espero que les guste la vista. Son las 7 de la mañana. Y miren, esto es lo que usted va a tener de que nosotros nos levantemos cuando estemos aquí instalados. Y a la misma vez lo vamos a seguir compartiendo con todos ustedes. Pasen buen día. Y los queremos mucho. Nosotros somos la familia Recio. Activo mi gente desde RD.